Gloria, gloria a Dios, Dios le bendiga grandemente, bendito Dios, estamos en vivo, aleluya, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado, donde Dios nos da la vida, su amor y su misericordia. Así que deben unos segunditos que estaremos, verdad, comenzando, así que estaremos en unos segundos, gloria a Dios, alabamos el nombre del Señor, deben unos segunditos y estaré con ustedes. Gloria, gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor, aleluya, estamos aquí en una nueva mañana de gloria. Así que espero que se pongan cómodos en esta mañana, bendito Dios, que estén disfrutando pues de esa alabanza, no tengo autoría de la música, pero gloria a Dios. Dios, Dios te bendiga Rubén Babilonia, desde Puerto Rico, Dios bendiga la isla del encanto, mi tierra hermosa, me encanta cuando mis hermanos puertorriqueños están por ahí, bendito sea el Señor. Y les saluda la pastora Yenés Román, a través de esta emisora Radio Roca Fuerte, voy a bajar esto porque es que esa alabanza me encanta. Bendito sea el Señor, tiene una armonía hermosa. Así que, verdad, estás en el programa Un Café Contigo, yo no sé si tienes un cafecito por ahí, un pedacito de pan, es una costumbre puertorriqueña, en las mañanas, verdad, yo tengo mi cafecito. Así que Dios me lo bendiga, le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar a través de Facebook Live y también a través de la emisora Radio Roca Fuerte, a través de Seno Radio, verdad, donde transmitimos pues los programas cada día. Bendito sea el Señor, esa alabanza está bella, así que la voy a pausar para más tarde, cuando pues ya nosotros estemos terminando el programa, pues la voy a poner. Bendito sea el Señor, Dios te bendiga, amada hermana Sara González, desde España. Dios bendiga a los madrileños, o sea, me encanta la gente de Madrid, bendito sea el Señor y de España. He conocido a muchas personas de allá, así que Dios te bendiga, un café contigo en esta mañana. Estoy con mi cafecito, pero que tú también, no sé qué hora sea por allá. Y también mis amados hermanos puertorriqueños, mi gente linda, bendito Dios. Puerto Rico es una isla hermosa, así que saludo también a todos mis hermanos aquí en los Estados Unidos. Estoy un poquito tarde, estoy un poquito desubicada hoy, pero estamos en el gozo. Así que gocesen conmigo, porque hay veces, ¿verdad?, que queremos hacer las cosas tan en orden y tan perfectas, que muchas veces, pues, vamos a hacer cosas que van a estar fuera de lo ordinario. Así que, ¿verdad?, gocesen conmigo. En esta preciosa mañana tenía una invitada, no pudo estar conmigo, porque esta semana, pues, vamos a culminar este tema tan maravilloso sobre la gran comisión. Bendito sea el Señor. Y hoy, pues, me toca sola. Y no sola, porque ustedes están ahí conmigo, los que están conmigo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que, sean pacientes con esta servidora en esta mañana. Y quisiera que fueran conmigo al libro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Ya ustedes saben que el capítulo... Amén. Dios me le bendiga más. Sara, gracias. Aleluya. El capítulo 16 de Marcos. Amén. Y vamos a parar esto un poquito para poder, este, hablar en esta preciosa hora. Bendito sea el Señor. Eh, ¿verdad? Tengo que estar con muchos controles aquí, que a veces, pues, este, no es fácil. Así que, Marcos 16. Cualquiera que sea tu necesidad, ¿verdad? Nosotros, pues, anotamos las peticiones de las personas. No solamente oramos en vivo, sino que también oramos cuando, pues, no estamos en vivo. Porque, ¿verdad? Es una costumbre de orar. En esta noche, pues, estaré en un programa que me han invitado desde Puerto Rico. La pastora Esther Feliciano, ¿verdad? Pues, me invitó, me envió un mensaje. Donde voy a estar en el programa radial que tienen allá en Puerto Rico, en Aguadilla, Puerto Rico. Y estaré saliendo vía telefónica, si Dios lo permite. Y van a estar hablando de la oración. Así que voy a estar con ellos en esta noche. Eh, bendito sea el Señor. Y le damos gracias a Dios. Así que buscamos la palabra del Señor en Marcos 16. Y el viernes será el último programa de este tema. Donde tendré una invitada, bendito sea el Señor. Eh, culminando este tema. Así que, la palabra del Señor dice en Marcos 16. De esta manera. Eh, finalmente se apareció, versículos 14 al 18, dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Dios añada bendición a esta hermosa palabra, porque la palabra del Señor tiene su propia interpretación. En todos los años que llevo, verdad, predicando, nunca he impuesto mi propia opinión en la palabra, ya que la palabra es y será por siempre. Es la voz de Dios grabada en páginas, inspirada por el Espíritu Santo, a través de hombres que Dios usó, benitos al Señor. Y pues muchas personas quieren darle su propia opinión. La palabra de Dios tiene su propia interpretación y no es lo que yo quiero llevarle al pueblo, sino que es lo que Dios nos está hablando. Y el tema es llamados a evangelizar. Todos hemos sido llamados a evangelizar. El que diga que tú no tienes ministerio, que tú no tienes llamado, que tú no tienes nada, se equivocó. La palabra es muy clara. Así que todos hemos sido llamados por Jesús a llevar este evangelio por todo el mundo. Y esto es lo que está fallando la iglesia en este tiempo. Estamos viviendo una generación muy diferente, una generación apóstata, una generación que va por un precipicio. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir porque todas estas cosas están escritas. Y la gran comisión es la comisión de Cristo, es lo que Cristo nos mandó a hacer. No es para que estemos entreteniendo a la gente, no es para que estemos de payasos, no es para que estemos queriendo usar el evangelio como si fuera la máquina de hacer dinero. Porque Dios va a llamar a cuentas a muchos. Muchos viven a costillas del evangelio. Bendito sea el Señor. Y yo tengo que decir las verdades. Y cuando yo voy a hablar la verdad, voy a hablar la verdad, aunque a mí no me quieran. Aunque a mí no les guste lo que yo voy a decir. Pero tengo que hablar la verdad de Cristo. Así que estás en un café contigo, el programa radial que dirijo. Y en esta mañana estamos hablando sobre el mismo tema que vamos a culminar esta semana, llamados a evangelizar. Y verdad, el Señor nos envía por todo el mundo. Y muchas veces posiblemente tú no vas a poder llegar a todo el mundo, ir a otra nación. Como yo he tenido el privilegio de ir a diferentes naciones, ¿verdad? No ha sido fácil estar viajando en diferentes aviones, horas extensas para poder llegar a un lugar, llegar a unas montañas, a predicar un evangelio que trae salvación a muchas vidas, ¿verdad? Como he tenido la experiencia en las misiones. Bendito sea el Señor. Y no es cosa fácil, pero cuando Dios nos envía, nos envía con propósitos. El Señor Jesús, ¿verdad? Les reprocha a los once el no haber creído sobre su incredulidad, sobre la dureza de sus corazones por no haberle creído a aquellos que habían visto a Jesús resucitar. Vemos también que en este tiempo hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente, faltos de confianza, faltos de fe en el evangelio. Los líderes, nosotros como líderes, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Una labor tan importante de ayudar a las vidas, de encaminar a las vidas. Veo personas en el evangelio que están, bendito Dios, como sin dirección. Sin dirección, sin crecimiento espiritual, ¿verdad? Siempre digo que la casa de Dios es el lugar, ¿verdad? Donde llegamos para buscar esa presencia, para apartarnos de todo aquello, ¿verdad? Que nos separa de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, aleluya. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos exhibiendo dentro de las iglesias? En verdad, puedo decir que no tenemos ninguna comparación con la iglesia primitiva. Cuando estudiamos el libro de los hechos y vemos la iglesia o los evangelios, vemos cómo estaban. Estamos viviendo en una generación donde todo es diferente. Bendito Jesús. Vivimos en un mundo lleno de tanta corrupción, lleno de tanta maldad. Bendito sea el Señor aún en los gobiernos. Pero, ¿por qué seguimos iguales? ¿Por qué, como iglesia del Señor, en esta tierra no podemos cambiar? ¿Por qué, en verdad, suceden cosas tan tremendas dentro de la obra del Señor que ocasiona muchas veces que la gente se aparte de Dios cuando deberíamos de alcanzar la vida? Porque nuestro trabajo es alcanzar la vida, ser discípulos de Cristo para encaminarlos al cielo y que también la gente pueda seguir enseñando. Una de las cosas que yo aprendí fue acerca de la enseñanza bíblica. Y siempre decía, Señor, esto yo lo tengo que dar a otros porque el conocimiento viene del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, yo quiero instruir a otras personas para que ellos reciban esta palabra, que lo que yo sentía, ese fuego de esa palabra, otras personas la recibieran. Y así ha sido durante el transcurso de mi caminar. Y el Señor quiere que nosotros, como iglesia, volvamos al primer amor. Una de las cosas que el Señor dijo a la iglesia de Éfeso, y lo hablamos el lunes, en el mensaje del lunes, es que el Señor le reprocha y le dice, pero tengo una cosa contra ti. Todas las cosas de esa iglesia, oh, si todo estaba bonito. Pero se había apartado del primer amor. Y eso es lo que falta dentro de la obra del Señor, el amor. Hay hermanos dentro de la casa de Dios que no se llevan. Y lamentablemente eso no está bien. Apocalipsis capítulo 2, donde comienza a hablar de las siete iglesias. Comienza el Señor hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, como hoy en día, ¿verdad? Muchos apóstoles, y mucha gente con mucho nombre, pero no son nada. Porque delante de Dios son unos mentirosos. Aleluya. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo, aleluya, contra ti, que has dejado tu primer amor. Sus primeras obras, muy buenas. Pero no tenía amor, como hoy en día, muchas iglesias, como dije, no hay amor. Están tan ocupados, tan afanados, están como Marta. Marta, Marta, tan afanada, y Jesús dentro de su casa, para llevarle la enseñanza. Y María dejó todos los quehaceres para sentarse a los pies del maestro. Creo que es tiempo de sentarnos a los pies del maestro. Bendito sea el Señor. Mi mejor maestro se llama Jesús de Nazaret. He tenido buenos maestros durante el transcurso de mi formación. Buenos pastores, bendito sea el Señor, de la cual han sido de ejemplo. Y muchos mentores que me han ayudado en mi caminar. Así que busca gente que te pueda ayudar. Busca gente que te pueda aconsejar de verdad. Gente que tenga una talla intachable. Gente que sea responsable. Gente que sea de buen testimonio. Porque aquí lo más importante es el testimonio que es lo que predica. Un café contigo. Bendito sea el Señor. Así que hemos sido llamados a evangelizar. Vemos la incredulidad. Bendito sea el Señor de los apóstoles. Entonces, Tomás, como dije al principio de este mensaje, cuando comencé, fue uno de los que dijo que si no ponía sus dedos en las heridas del maestro, él no iba a creer. Y resulta ser que en este momento Jesús estaba ahí. Y Tomás, verdad, estando Jesús presente, hizo esto. Vemos estos hombres caminaron con Jesús. Estos hombres vieron los milagros de Jesús. Estos hombres vieron cómo Jesús echaba fuera demonios. Y hubo esa incredulidad de parte de Tomás. Hay mucha gente que si no ve, no cree. Las cosas espirituales son sobrenaturales. Cuando yo estaba muriendo en el 2021, yo estaba muriendo de COVID. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que me dio vida. Esa experiencia para mí fue de vida. Porque yo tuve unas experiencias sobrenaturales que en mi vida había tenido. Y verdaderamente hay cosas que si las cuento, la gente no me las va a creer. Porque hay tanta gente incrédula. Y yo solamente puedo compartir esto con aquellos que verdaderamente creen. Con aquellos que pueden creer en lo sobrenatural. Y yo estoy aquí porque Dios me levantó. Porque Dios me habló. Y pude experimentar muchas cosas en ese lecho de muerte. Que fue tan impactante para mí. Pero el Señor me permitió llegar al hospital. Pero no era para morir. Sino era para experimentar muchas cosas personales con Él. Así que Dios nos da experiencias. Para que nosotros también, verdad, podamos compartir ese testimonio con otros. La gran comisión es de ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. Cuando nosotros vamos a lugares. Lo más importante para mí cuando yo llego a un lugar. Cuando yo llego a un país donde, verdad, llego como misionera. Bendito sea el Señor. Voy con la humildad más grande del mundo. Voy despojada de quien soy. De lo que puedo tener. Me despojo de todo. Acerca de mí. Y me olvido de mí para ser de otros. Para servir. Porque hemos sido llamados a servir. A mí Dios no me dijo que yo iba a tener guardaespaldas. A mí el Señor no me dijo que yo iba a tener una mansión. A mí el Señor no me dijo que yo iba a tener el banco lleno de dinero. El Señor me dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, si te creen, pues amén. Y el que no te cree, ya has sido condenado. Hay tanta necesidad. En todo lugar que voy, puedo ver la necesidad de la gente. Dios te bendiga, amada hermana Elba. Seguimos con el mismo tema. Y si quieres entrar a la mente, entro. Gloria al Señor. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Y vemos tanta necesidad. Tanta gente con depresión. Hay gente cristiana que están con depresión. Que se quieren suicidar con tantas situaciones. Y se está perdiendo el tiempo dentro de los templos entretenidos. En muchas cosas. Menos en la espiritualidad. Vemos, ¿verdad? La dureza de corazón de estos hombres. Y así mismo hay mucha gente hoy en día con dureza de corazón. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor por aquel que tiene una necesidad? Muchas veces tenemos que dejar de nosotros para ser de otros. Hemos sido llamados a servir. Así que, ¿verdad? Volvamos a ese primer amor. Dice, y el que creyere, más el que creyere será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Verdad, el Señor nos ha dado dones. Y esos dones vienen de parte del Espíritu Santo. He llegado a lugares, he entrado a lugares donde los demonios me he enfrentado dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. He tenido en varios lugares donde he estado. He visto estas manifestaciones. Pero yo no le tengo miedo a esas cosas. Sino que he tenido que enfrentarlas. Y, ¿verdad? No jugar con los demonios. Hay mucha gente que le gusta jugar con los demonios. O cuestionar los demonios. Y los reprendemos en el nombre de Jesús. Con los demonios no se juega. Usted los echa fuera y los manda a callar y ya. Pero hay mucha gente que empieza a cuestionarlo. Hay mucha gente que le gusta que hacer actos de liberación. Que la gente se vomite dentro de las iglesias. Cuando Jesús no hizo eso. ¿Verdad? Yo sigo las enseñanzas de Jesús. Hay mucha gente, ¿verdad? Que dice que tiene el don de liberación. Y muchas veces lo que hacen es revolcar los demonios dentro de la iglesia. Y mucha gente se endemonia dentro de la iglesia. Esto ha sucedido, hermanos. Así que es importante, bendito Dios, que nosotros prediquemos este evangelio de poder. Que nosotros, aleluya, llevemos esta palabra a quien sea. Si no puedes ir a otra nación. Si todavía Dios no te ha dado ese privilegio de llegar a otra nación para predicar este evangelio. Mira tu vecindario, tus amistades. Yo tengo amistades que no le sirven al Señor y me respetan. Bendito sea su nombre. Y siempre uno pues le da una palabra. Así que hagamos el trabajo. No seamos necios. No seamos como el burro. Bendito sea el Señor. Sino que, ¿verdad? Multipliquemos, construyamos gente para Cristo. Bendito sea el Señor. Porque a eso fuimos llamados. Cristo nos dio una gran responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Yo recibo mensajes de personas que tienen depresión y son cristianos. Y posiblemente estén aquí viendo este programa. Bendito sea el Señor. Y siempre les digo, hay solución para ti. Todo problema tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Porque una vez que te vas, no regresas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay mucha gente con depresión. Hay mucha gente con necesidad. Y los pastores no están pendientes. No tienen ese don de aconsejar a una persona. Si vamos a aconsejar a alguien con un problema, aprendamos a ser confidentes. Aprendamos a guardar los problemas de esas personas y no estemos contándole a todo el mundo. Eso es tan peligroso. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que yo aprendí en la universidad teológica fue, verdad, a guardar la confidencialidad de una oveja. Una oveja es un alma. Un alma que costó a alto precio. Que Cristo pagó un precio por esa vida. Y cuando esa vida viene donde usted para un consejo y le cuenta a usted por lo que está pasando. Y usted, luego que le da el consejo, va, toma el teléfono y comienza a desacreditar a esa persona. Usted no sabe lo que usted está haciendo. Usted está destruyendo una vida. Y eso, verdaderamente, que tiene un peso grande. Abashenda, la Masaya, aleluya. Porque conozco a Abashenda, aleluya, mi almador a Dios. Dios, conozco muchas vidas que han sido desacreditadas por sus mismos líderes. Y hoy en día no se pueden levantar. Bendito sea el Señor. Así que tengamos mucho cuidado de estar contando lo que alguien nos cuenta en secreto. Yo conozco de personas que he dado consejo, bendito sea el Señor, de muchas situaciones. Que me he tenido que identificar con esas personas. Tenido que orar con esas personas. Pero eso se va conmigo para siempre. No tengo por qué divulgar. No tengo por qué decirle a nadie acerca de esas personas. Así que aprendamos a ser confidentes como líderes. Bendito sea el Señor, que cuando alguien venga a pedir un consejo, usted sepa darle un consejo sabio. No tire a esa persona por el precipicio. Bendito sea el Señor. Así que es una gran responsabilidad. La gran comisión. Es para toda la iglesia. Para todos. Hemos sido llamados. Hemos sido comisionados por Cristo. Para llevar este evangelio de poder a toda criatura. Echando fuera a los demonios. No jugar con los demonios. Hay gente que juega con los demonios y los reprendemos en el nombre de Jesús. Hay que echarlos fuera con el poder y la autoridad de Cristo. Hablarán nuevas lenguas. Es un don. Primera de Corintios. Capítulo 12. El apóstol Pablo. El gran precursor del evangelio. Habla acerca de los dones espirituales. Yo tuve una vez una crítica de una persona. A mí me gusta. Si usted me va a criticar, que es una crítica constructiva. Pero no venga con una crítica para matarme. Porque usted se está tirando la soga al cuello. No yo. Usted. Benito sea el Señor. Y tenga mucho cuidado. ¿Verdad? Cuando usted critica a alguien. Y en esta ocasión a mí me criticó una persona. Y dijo que mis lenguas eran aprendidas. Y yo dije. Bueno. Que yo sepa. Yo nunca he ido a una escuela. Para aprender a hablar lenguas espirituales. Benito sea el Señor. Que yo sepa. Eso no se aprende así. Puede que hayan personas que aprendan esas cosas así. Pero el lenguaje espiritual es un lenguaje sobrenatural donde usted se comunica con Dios. Su espíritu y Dios. Aleluya. Hay unas lenguas con entendimiento espiritual. Aunque la iglesia primitiva hablaron lenguas donde todos los que estaban allí conocieron la lengua que estaban hablando. Pero hay un lenguaje espiritual que es entre su espíritu y Dios. Y usted cuando ora puede orar en ese entendimiento espiritual donde usted está hablando con Dios con entendimiento. Y cuando me dijeron eso eso a mí me indignó de tal manera que yo dije eso es una blasfemia. Y si hay cosas que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aba Shenda la Masaya. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Espíritu en medio nuestro dentro de nosotros. Y la unción del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros no la quita nadie. Yo llevo eso conmigo desde el momento que Dios me llenó de su presencia. Y es lo que porto en mí donde quiera que voy. Y verdaderamente hay gente ignorante dentro del evangelio. Hablarán nuevas lenguas y echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Tomarán serpientes en las manos. Y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. O sea nos podrán dar un café ya con una brujería. Y tú te lo vas a tomar y no te va a hacer daño. Yo tuve un momento en Misiones. En Centroamérica estaba yo. Y recuerdo verdad el Señor ya me había advertido que me tenían un plato de comida preparado para mí. Y yo decía un plato de comida Señor. Pero si yo lo que vengo es a predicar el evangelio. Este yo no pues no tengo otro propósito bendito sea su nombre. Pero si el Señor me había advertido. Y recuerdo verdad que fuimos caminábamos por muchos lugares verdad llevando el evangelio. Y llegamos a un lugar donde nos detuvimos cristianos. Pero se practica mucho la brujería. Y cuando llegamos a ese lugar me ofrecen un, era una calor terrible. Y me ofrecen un vaso de soda, de Coca-Cola. Porque allá se bebe mucho Coca-Cola. Yo no puedo estar bebiendo mucha soda. Y cuando yo me voy a beber la soda, la persona que estaba a mi lado me dice, no te la tomes. Y me quita el vaso. O sea, la persona que me están acompañando, una de las personas que me están acompañando, que son, ¿verdad? Allá te cuidan, te guardan. Porque conocen su ambiente. Y tomó el vaso de mis manos y la persona comenzó a vomitar. Cuando nos fuimos del lugar me dijo, el Señor no te permitió que te tomaras ese vaso porque ese vaso estaba preparado para ti. Aleluya. Así que la palabra de Dios no se equivoca. Donde dice que beberemos cosas mortíferas, pero no nos hará daño. Dios siempre nos advierte y Dios siempre nos cuida y nos guarda. Así que, ¿verdad? Llegaremos a lugares donde vamos a predicar el evangelio. Donde también el enemigo está esperándonos. Benito sea el Señor para hacernos la trampa. Para hacernos mal. Pero recuerden que Dios está con nosotros. Prediquemos esas vidas que tienen necesidad. Prediquemos esas vidas. Mira, abrace. Abrace esas almas. Cuando yo veo esos lugares, benito sea el Señor, los niños te abrazan. Aunque no te conozcan, cuando yo llego a esos lugares, benito sea el Señor, yo quiero llevar la palabra del Señor. Esa palabra hermosa. Llegas al lecho de un enfermo y pones las manos sobre ese enfermo para que se levanten el nombre de Jesús. Porque a eso nos envió el Señor y los niños te abrazan. La gente te abraza porque necesitan del amor de Cristo en ti. Muéstrale que tienes a Cristo en tu corazón. No nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Esto no se trata de cuánta gente está dentro de un templo. Bendito sea el Señor. Esto no se trata de que si tengo mucha gente alrededor de mí, tengo fama. No, 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 no. La fama de Jesús era por predicar el Evangelio. La fama de Jesús era por echar fuera demonios. La fama de Jesús era porque se sentaba con los pecadores, los necesitados. Él vino a los enfermos, a lo que estaba perdido, a Bashenda, a la Masaya. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Bendito sea el Señor. Hay muchas personas que son de tropiezo en nuestro camino. Hay mucha gente, bendito sea el Señor, que Dios nos libra y Dios nos cuida. Así que ten cuidado con quien tú andas. Hay un refrán que dice, dime con quien andas y te diré con quien eres. Así que ten mucho cuidado en este caminar con quien andas. Dice que, verdad, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando una persona me dice, estoy enferma, ora por mí. Yo tengo que orar por esa persona. Yo no puedo decirle, pues está bien, hermanita, yo te voy a llamar luego y voy a orar por ti. No, eso es una llamada 9-11. No importa la enfermedad que sea. Yo puedo orar por los enfermos, pero muchas veces yo he estado enferma y nadie lo ha sabido. Y yo he tenido que orar por mí misma. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque muchas veces es así. Cristo nos manda a hacerlo. Es un mandato de parte de Jesús. Es un deber nuestro llevar la gran comisión. Hoy en día, verdad, vemos un evangelio tan líquido. Vemos un evangelio, bendito sea el Señor, donde el propósito de muchos es enriquecerse. Y Jesús nos entregó responsabilidad. Una, hacer discípulos. Dos, que los bauticemos. Y tres, que los enseñemos. Hay mucha gente que no conoce absolutamente nada de la Biblia, porque no hay quien los enseñe. Así que la evangelización es lo primero, ¿verdad? La proclamación de esta palabra y la demostración de poder. El poder que viene de parte de Dios es un poder sobrenatural. Que usted va a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Que vamos a entrar a lugares donde va a haber gente en los lechos y usted va a tener que orar por esa vida y pedir misericordia. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos dio un mandato. Así que muchos creyentes no han tomado este mandato de la Gran Comisión en serio. Hay mucha gente que no quiere predicarle a los demás. Hay mucha gente que no toman en serio esta labor de llevar el evangelio a todas partes. Entonces, cuando yo me comprometí, el compromiso es serio. Yo voy a hablar bien serio y estoy hablando seriamente. Yo me comprometí con el Dios del cielo. Y he vivido muchas cosas en el evangelio. Muchas cosas bonitas, como también muchas cosas tristes. He tenido personas que han querido hacerme mal. Pero yo no pago a nadie mal por mal, ¿por qué, verdad? La Biblia me dice a mí que no paguemos a nadie mal por mal. Porque si tú vienes a los pies de Cristo es porque te cansaste de la vida que llevabas y querías cambiar. Y creo que la persona que se encuentra con Dios en el camino tiene que cambiar. Bendito Jesús. Nunca he sido una persona de hacer mal a nadie. Pero he encontrado personas en el evangelio que son orgullosos, que son vanidosos, que son envidiosos, que son celosos, que son criticones, murmuradores. Y estos son pecados. Hablan de otros pecados. Pero no hablan del pecado del chisme. No hablan del pecado de la murmuración. No habasen, da la masaya. Y cuando le pones el pie a tu hermano para que tropiece y se caiga. Cuando le eres de estorbo a tu hermano. Cuando tu hermano pequeño, que no tiene fuerza, no lo quieres levantar. Bendito sea el Señor. Así mismo es, hermana Elba. Hay de aquel que se meta con uno de mis hijitos, dice el Señor. Y es cierto. Y hemos visto la mano de Dios obrar. Pero lo más importante en todo esto es que yo he seguido a mi Cristo. No importando quién critica. A mí no me importa nada de eso. A mí lo que me importa es llevar el evangelio de poder a toda criatura. Que si tú hoy estás en el suelo, te levantes. Mujer, hombre, joven, niño, anciano. Que te levantes. Que haya esperanza para ti que no estás solo, que no estás sola. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si te has sentido sola o solo, el Señor te abraza en esta mañana. Ese abrazo de luz es tan hermoso cuando recibimos ese abrazo de parte del Señor. Y somos llamados a evangelizar. A visitar las vidas. Hay gente con muchas necesidades en estos días. El mejor púlpito para mí no es un escenario de una iglesia. Que haya mucha gente invitada. No. Eso es importante porque cuando nos invitan a un lugar a predicar, pues tenemos que hacerlo. Porque hay necesidades ahí. Dios quiere, ¿verdad? Tocar a las vidas. Pero el mejor púlpito para mí es la calle. Bendito sea el Señor. Allá donde usted va al mercado y se encuentra con una persona llorando. O ahí cuando usted va entrando por la puerta de un lugar, te encuentras con el deambulante o la prostituta pidiendo limosna. Y aunque tú no tengas un centavo en tu bolsillo, tienes poder de Dios para esa persona. Así que en esta mañana, yo quiero que hagamos conciencia. Estamos terminando este mensaje. El viernes lo terminamos. Este tema ha sido un tema tremendo. Le doy gracias a las personas que he invitado, que han entrado. Y el viernes, pues, culminamos con este tema. Y entraremos en otros temas. Es verdad. Seguiremos con diferentes temas. Y prontamente, pues, voy a tener una pastora amiga mía, bendito sea el Señor, con su libro, que está tremendo. ¿Verdad? Estamos haciendo cosas bonitas. Y sigamos hacia adelante en el Señor. Así que yo no sé cuál es tu necesidad, perdón, en esta hora. ¿Cuál es la condición en la que tú estás viviendo? Bendito sea el Señor. Y quiero orar. Quiero orar por ti. Si me puedes enviar tu petición, que más tarde, ¿verdad? Pues, tenemos una libreta para orar. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Dios bendiga a todos los que están conectados y los que estarán escuchando este mensaje. No solamente en las radios, sino en YouTube y, ¿verdad? En todas las redes sociales. Así que, bendito Dios. Gloria al Señor. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriquecidos. Enriqueciendo a muchos como si no tuvieran. Vamos a leer esto. Como si no tuvieran nada, pero poseyendo todo a costa de los demás. Segunda, sí, Segunda de Corintios 6.10. Mi opinión, es una opinión de la hermana Sara, es que hay quien dice ser pastores y no lo son. Que viven de la sensibilidad de otras personas sin trabajar ni ayudar a nadie. Dios los bendiga. Gracias. Bendito sea el Señor. Y es cierto. ¿Verdad? Hay mucha gente que vive del evangelio. Nosotros vivimos para Cristo. ¿Verdad? Para ser ejemplo. Y siempre digo que tu testimonio, mi testimonio, es lo que predica. No son las obras que yo pueda lograr o pueda alcanzar. No, nuestro testimonio, hermana Elba, nuestro testimonio, hermana Sara y todos los que están por ahí, bendito sea el Señor, es lo que predica. Nuestro testimonio, hermana Wanda, bendito sea el Señor, nuestra hermana Elba dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya, así es. A los pobres me ha enviado a sanar. Ay, ay, esto se está poniendo bueno. A los quebrantados de corazón, eso es lo que estoy diciendo. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Dios bendiga a estas dos hermanas, hermana Sara de España y nuestra hermana Elba de Puerto Rico. Wow, qué palabra. Bendito sea el Señor. Gracias por estar conmigo aquí, ¿verdad? Y compartir esa palabra para mucha gente que está aquí, que me escucha. Mucha gente que está en estas condiciones, que están en necesidades y los pastores están entreteniéndose en el camino. Dios te bendiga, Lisette, que está por ahí en Puerto Rico. Bendito, mujeres de guerra allí en Atillo. Bendito sea el Señor. Las saludo a todas donde he predicado para ustedes. Así que, ¿verdad? Hay mucha gente con necesidad espiritual. El Señor nos lleva, ¿verdad? A darle vista a los ciegos. Tenemos que ser sensibles. Como dicen las dos hermanas aquí, ¿verdad? Hermana Sara y hermana Elba. Estos dos versículos bíblicos tan poderosos. Aleluya. Hay muchos que se enriquecen a través del Evangelio. Hay muchos que llevan a muchos por el precipicio. Estamos caminando el camino angosto. Y no el camino, ¿verdad? De entretener a nadie. Así que vamos a trabajar fuertemente. Vamos a trabajar. Vamos por esa vida. Vamos a hablarle a esa persona que está en necesidad. Bendito sea el Señor. Despójese de quien es usted. Y haga la labor que Cristo lo mandó a hacer. Así que quiero orar en esta hora. Y culminar, ¿verdad? Este mensaje. Y le doy gracias a todos ustedes por apoyarme. ¿Verdad? Estando aquí presente. Este Evangelio es hermoso. La palabra de Dios es hermosa. Así que cualquiera que sea tu necesidad. Pues voy a orar. Amén. Así que. Gracias, Señor. Porque tú nos has dado paciencia. Tú nos has dado el amor. El gozo. La libertad. La templanza. La mansedumbre, Señor amado. El dominio propio, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está presente aquí. Bendícelos de una manera especial. Bendice, Señor amado. Nuestra hermana Sara. Nuestra hermana Elba. Nuestra hermana Licea. Y todos los que están entrando. Padre Celestial. Nuestra hermana Wanda. Oh, Padre Celestial. Gloríficate en sus vidas. Y ayúdales a vencer en el nombre de Jesús. También te pido por los que están enfermos, Señor. Los que están en cama. Mira, Felipe Cruz, Señor amado. Yo te pido que tú los sanes, Padre Santo. Ahí donde él se encuentra en el hospital. Sánalo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Mira los que están enfermos de COVID. Te pido, Dios mío, que tú los sanes. Te pido, Señor amado, por la familia, Señor amado Mena Rodríguez, que están pasando ese dolor de la pérdida de un hijo, Padre. Para que seas tú consolándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Liberta a aquellos que se quieren suicidar en estos momentos, Señor amado. En el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo se robe estas vidas. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así que, una alabanza bella. Así que, no permitamos que Jesús se vaya de nuestras vidas. Lo necesitamos siempre. Necesitamos a Jesús. Dios te bendiga, Carol. Aleluya. Que Dios te sane, Carol. Aleluya. Vamos, que alabanza. De gozo. Gózate conmigo, pueblo. Que Jesús no se vaya. Que no, 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 no se vaya de nuestras vidas porque lo necesitamos. Sin Dios, no somos nada. Así que, los dejo con esta alabanza hermosa. Dios te bendiga, Lisset. Carol, Dios te bendiga. Espero que Dios ponga las manos sanadoras sobre ti. Ya terminé. Dios te bendiga, Carol. Aleluya. Y, espero que puedas escuchar el programa. Así que, hacia adelante, a todos. Dios, se va a escuchar, Carol. Así que, me voy a desconectar. Dios me le bendiga. Dios bendiga a todos los radios oyentes que nos sintonizan a través de esta tomisora. Radio Roca Fuerte con ustedes, la pastora Giné Román. Hacia adelante, pueblo del Señor. Así que, hermana Carol, si quieres escuchar el programa, cuando me desconecte, lo puedes ver. Dios te bendiga grandemente, pueblo del Señor. Que me sintoniza. Dios bendiga a las hermanas que están aquí presentes. Hermana Elba, hermana Sara, hermana Lisset, hermana Carol, Wanda Rivera, por ahí. Bendita sea el Señor. Dios me las bendiga a todas.